En la región altiplánica de Bolivia, la quinoa es cultivada a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Su historia data desde épocas de los incas. Actualmente, la demanda y consumo de este grano aumenta día a día, lo cual abre múltiples oportunidades en el cultivo de este grano a centenares de productores de la región. Desde el año 2008, USAID Bolivia apoya a la Fundación Altiplano en el programa Quinoa, desarrollando y ejecutando programas de apoyo y mejoramiento en la producción de este grano. El objetivo de nuestra intervención aquí en Quinoa es incrementar el ingreso de los agricultores pobres del Altiplano. Para esto hemos hecho fincas, trabajando con asociaciones, con OTBs y con grupos de campesinos. El programa Quinoa tiene por objetivo el fortalecimiento de conocimientos y técnicas de cultivo y cosecha en la Quinoa, a fin de obtener una mejor calidad para su exportación. El producto que los agricultores obtienen a partir de todo el proceso dentro de las normas de certificación orgánica es realmente de calidad y es garantizado. Entre las actividades desarrolladas por el programa Quinoa se encuentran procesos de preparación de suelos con la mezcla de nutrientes y abonos orgánicos para mantener nutrida la tierra y evitar el desgaste de suelos. La siembra en surcos y la implementación del riego presurizado facilitan la obtención de agua aún en tiempos de sequía. La construcción de una piscina captadora de agua subterránea garantiza el riego continuo. Procesos de control de plagas son estrictamente llevados a cabo a través del manejo de productos ecológicos para la eliminación y control de insectos, fundamentales para la producción de quinoa orgánica. Entre cantos y sonrisas, comienza la cosecha. Productores ven con alegría plantas de quinoa de más de un metro de altura. La implementación de tecnología de cosecha manual y mecánica facilitan y agilizan este proceso. Finalmente, actividades de post cosecha como el desgranado de las plantas y la posterior eliminación de saponina y otras impurezas son realizadas gradualmente, donde el grano de quinoa está listo para ser llevado a centros de acopio, privados o propios, para su posterior venta nacional e internacional. Cada grano de quinoa es un grano de oro. Lleva consigo el trabajo esforzado e historia de cada productor, que ve en este grano una oportunidad de alcanzar sus sueños y ofrecer a su familia y comunidad días mejores.